Y quisiéramos saber también de pronto si si va a haber arreglado en esta vía de Betulia hasta Concordia por este lado, para qué fecha. Y si también de pronto nos podrían colaborar con la abierta de esta carretera que llevamos hacia el Cauca. Más o menos la llevamos en la mitad del camino, pero la hemos hecho con recursos de la misma comunidad. Cada cual va aportando según la capacidad de tener. Entonces a ver si de pronto nos podrían colaborar ahí porque estamos aquí en el Cauca y muchas personas... ¿Cuántos kilómetros tiene esa vía al Cauca? Eso será que señor alcalde, la verdad es que yo a 100 kilómetros... Pero hay 14 kilómetros. La pica donde va va a ser 6 kilómetros y medio, 7 kilómetros. ¿Va en la mitad más o menos? Si, y hay para abajo, o sea, faltarían otros, lo menos otros 6 o 7 kilómetros y medio, 7 kilómetros. ¿Y esos impregios de quién? Eso pues todo el tiempo, el camino real de la vía del Cauca. ¿Era el antiguo camino real o qué? ¿Es que es un trazado que hoy existe? No, y ahí para abajo no va a ir trazado, sino que pues así todos ya damos el permiso ahí para ir construyendo la carretera. Y como le digo, todos apostamos ahí para irla organizando. En estos momentos pues, ustedes saben más o menos la crisis del cabrito de eso. Ya la gente no tenemos cómo trabajar, solamente vamos poniendo una mano de obra como para ir la manteniendo. Bueno, entonces quisíamos saber si de pronto podíamos recibir las ayudas por medio de ustedes o a ver qué nos podían decir. ¿Y a quién beneficia esa apertura de esa vía? Toda esta comunidad, por ejemplo, de acá y parte yo creo que de Betule, como le decía el señor alcalde, parte de Urrao. Porque si he tapado, por ejemplo, la vía de Betule a Concordia, por acá ha pagado mucho carro particular, dando la vuelta por acá a Concordia. Y ya les quedaría más fácil. Estando abiertas, está abajo el Cauca. Y mucha gente pues por acá tiene una cita en Medellín y todo eso. Se nos vuelve muy costoso, dando la vuelta acá por encima y muchas veces a uno le toca viajar por acá a pie o a caballo. ¿Cuánto se demoran a pie hasta el Cauca? A hora y media. ¿Y salen cerquita a Cangrejo o a dónde salen? A la herradura. Sí, a Bolomolo y cerquitita acá, a cuarto de hora de Bolomolo. ¿Entre Cangrejo y Bolomolo? ¿Quedan pegados más los Bolomolo? A la herradura. La finca lleva la candelaria, queda en la herradura. Y también otra cosa que nos ayuda mucho es para los productos, porque es que aquí sinceramente da pereza sembrar. Es porque usted sabe que un producto lo tiene que cuidarlo todo 10 o 12 meses para darlo por 2 o 3 mil pesos. Y va uno a pagar el flete del producto y le vale los 3 o 4 mil pesos. Entonces le toca sacar uno del bolsillo para pagar y entonces pierde uno por todos los lados. Y aquí nos queda muy bueno porque en Bolomolo se está volviendo un centro de acopio muy bueno para distribuir agricultura. puesto que ahí sale para Chocó o para Medellín. Entonces ahí se está volviendo como un centro de acopio muy bueno y queda muy cerquita y muy... Para ustedes Bolomolo es un...